Marcelino busca a la mujer de sus sueños. Una muchacha moderna, desenvuelta, simpática y alegre. Y cuando la encuentra... ¿Ya le has dicho que estás enamorado? ¿Que quieres hacerla tu mujer? Una nueva vida empieza para ella... ¿Pero es verdad que me quieres? Y sus amigas... Rufy, Pili, Mimi... ¡Uy, Mimi! ¡Qué cortito! La genial comedia de Miguel Miura adaptada al cine por José María, porque... Aquí pasa algo raro. ¡Hija, a ti todo te parece raro! Maribel y la extraña familia. Yo tengo mucho miedo. Disponible en Flixolé.